bueno, listo señores entonces muy buenos días para todos entonces empezamos esta sesión de trabajo dándoles como les comentaba unos indicativos de que se va a hacer para la evaluación final de la materia computación aplicada al momento ya podemos finiquitar o decir que se han acabado ya las clases de la materia y de todas las materias pues entonces Julio, apaga por favor el micrófono y entonces la idea es mirar cómo vamos a evaluar la materia o cómo vamos a evaluar, no, si no yo una vez les voy a decir qué es lo que vamos a hacer para esa evaluación ¿listo? y cuándo tienen que entregar ustedes el trabajo entonces, la propuesta que yo les hago es la siguiente ustedes me van diciendo ¿vale? primero que todo ¿qué están viendo ustedes allá? chicos, díganme exactamente bien yo creo que con ustedes ya habíamos visto esto si no estoy mal en el semestre anterior sí, ¿no? sí eso, eso, ya tienen las ideas y toda la cuestión entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? verán, pondrán atención en grupitos de tres ¿cierto? pero a diferencia de otras materias en este trabajo que van a hacer ustedes los tres van a socializar ¿listo? los tres ¿listo? y a cada uno yo les iré preguntando no es que él preparó tal cosa el otro preparó tal cosa no, no, no todo el mundo tiene que saber todo ¿listo? y la nota será un promedio de los tres ¿ok? entonces en ese sentido van a hacer el trabajito ¿en qué consiste? entonces principalmente o lo más importante en la parte de programación es que ustedes manejen la parte de ciclos que manejen la parte del IFE el switch en fin todo ese cuento entonces la idea ¿cuál es? que ustedes me presenten un trabajo el mejor trabajo pues tendrá la mejor nota y de ahí en adelante será será se irá pues eh disminuyendo la nota eh porfa muchachos yo les pido el favor ¿vale? estoy cansado la verdad ya de de tratar con niños ya yo quiero ya tratar con gente adulta con gente que realmente esté metido en este cuento ¿sí? es mejor ganarse un un dos un tres pero ganárselo a conciencia que ganarse un cinco que usted no sabe nada y aparte de eso de verdad se puede meter en problemas muchachos si yo no me he querido eh llevar esto a distancias mayores es porque eh realmente no quiero causarles problemas o que si ustedes mismos se causan esos problemas ¿sí? entonces eh tienen suficiente tiempo señor yo creo que ocho días son suficientes para ocho o nueve días para que ustedes desarrollen eso se reúnen lo hagan con calma y toda la cosa ¿listo? pueden consultar diferente material bueno en fin pero entonces ¿qué es lo que se necesita? nosotros miramos tres métodos eh para solucionar de manera aproximada eh funciones método de Newton-Raphson método de bisección y el método de punto fijo entonces no solamente voy a preguntar esos tres voy a preguntar más ¿listo? la cuestión es de que ustedes ya tienen la idea de cómo se solucionan esos métodos ¿listo? los otros pues van a tener que consultarlos y toda la cosa ¿no? eh y por ejemplo habrán unos tres digo yo de estos métodos repetidos ¿ya? si hay cosas ¿cómo le digo? si 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 la metodología digo si el trabajo es igual entonces ya serán seis los que van a perder esto los que van a perder el tercer corte y si necesitan note pues perdieron eso señores y no vayan a ser pues descarados de pronto profe ayúdeme ayúdeme discúlpeme que no sé qué ¿vale? por favor entonces eh yo voy a revisar código eso me lo tienen que enviar ustedes el código y me hacen la socialización la socialización tendrá una nota y el código que es el que voy a revisar pero al dedillo como se dice ¿cierto? mirando copias y toda la cuestión profe pero es que él lo tiene con otra variable esta misma línea la tiene con otra variable ¿por qué dice que es copia? no profe muchachos no me crean tampoco tan tan ¿cierto? entonces la situación va a ser así ¿qué necesito? que cada uno de los métodos yo aquí les pongo unas ideas ¿cierto? pero quisiera verlos a ustedes ¿qué tanto pueden llegar más? ¿cierto? en estos programas esto no es muy difícil ¿cierto? es más si quieren yo también les anexo aquí este es un trabajo que van a consultar y repito pues eso ya lo miramos el semestre anterior ¿ok? entonces simplemente ahorita les hago un recordatorio de cómo se entra y toda la cosa pero la idea es que ustedes me hagan un programita como estos que bueno sea bien presentado diga método de X personaje ¿cierto? que aparezca aquí unos encabezados bien chéveres ¿no? entonces eso que me permita que yo sepa por ejemplo aquí le falta mire repito esto lo hice así solamente de rapidez para darles la idea ¿no? entonces por ejemplo mire aquí hay un encabezado dice aquí son resultados aquí deben ser datos de entrada por ejemplo ¿cierto? entonces que él me permita al yo introducir aquí unas variables de entrada a través de la iteración cuando yo oprima el botón ¿cierto? él automáticamente me entregue estos datos me diga mire se hicieron 10 iteraciones el error fue tanto y la aproximación fue tanto si es una sola ¿cierto? por ejemplo ¿cierto? no sé qué más me debería entregar acá ¿listo? y que me entregue por ejemplo dibujada aquí la gráfica ¿no? junto con los ejes x y y es lo mínimo ¿cierto? que debe hacer el programita ¿no? repito yo los quiero ver a ustedes ¿no? entonces analizando esa parte bueno no chévere que por ejemplo que lleguen ustedes lo complementen digan no mire si usted le mete una función que no es él automáticamente aquí debe decir no esa función no la puede realizar el método o no los valores de entrada no son no están dentro del límite que debe ser entonces va a salir error algo así ¿si me entienden? esa es como la idea que deben hacerlo entonces como cada grupito son diferentes no puede decir el uno vea profe pues que yo tenía la misma idea profe si la tenía la misma idea usted la desarrolló por su parte por aparte y todo el cuento ¿no? pero no pueden salir con las mismas cosas es verdad que el código puede ser el mismo ¿no? pero por ejemplo ahí puede haber una diferencia llegó alguien y lo hizo por form como yo lo sugerí desde el primer día que empecé a meterme con la parte de métodos numéricos hace como tres semanas ¿cierto? entonces llegar y y decir listo ya no mire profe yo lo hice por ciclo form pero mire también metí esto metí lo otro bueno en fin ¿listo? pero que se mire un programita práctico bien chévere bueno para tal fin el día de hoy yo voy a subir unas ¿qué se llama? unas hojas de Excel compartidas en en internet pues ¿cierto? compartidas y ahí se van a ir inscribiendo los grupitos ¿listo? se van a ir inscribiendo y entonces a los grupitos que vayan inscribiéndose y toda la cosa yo les voy a ir dando las temáticas para que se pongan a trabajar y toda la vaina preguntas pues que tengan me las van a ir haciendo y toda la la cosa en el transcurso y repito tienen desde hoy ocho días ocho días para que me entreguen esa esa ese trabajo ¿cierto? la sustentación pues socialización se realizaría el próximo sería entre jueves y viernes de la próxima semana ¿ok? Proje pero vea ¿cómo? mire nosotros tenemos un día menos nosotros en un día más no nos pongamos con eso chicos ya eso no tiene ciencia es lo mismo un día más un día menos ahí no va a pasar nada ¿vale? entonces esa sería como la la situación ¿vale? entonces escucho qué observaciones tienen que hacer ¿hay algo que decir? buenos días buenos días ¿con quién hablo? Juan Pablo sí ¿nos puede hacer una asesoría el martes así tarde o miércoles en la tarde para mirar claro una pregunta o algo por supuesto sí 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 me pegan una llamadita nomás pero verá sí les pido el favor es que tengan paciencia ustedes saben que ya saben cómo es la situación acá entonces a veces uno está en clase a veces así ¿cierto? pero sí por supuesto no hay problema pues verá el día de pronto más de mayor posibilidad son los lunes ¿cierto? pero listo listo lo vamos mirando usted me va diciendo ¿vale? y buscamos ahí un espacio en el video ¿listo? bueno si yo decía el lunes no pues lo que es festivo pero pues si puede mejor ¿ah lunes es festivo? ay qué rico sí bueno no igual igual miramos ¿vale? igual miramos miramos y y listo ahí buscamos las posibilidades listo listo Juan Pablo gracias entonces no sé ¿alguien más tiene algo que decir? creo que otra pregunta o sea ¿cuántos programas tengo que entregarle? los tres que nos enseñó y cuántos no 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 es un programa por grupo un programita ¿listo? lo que pasa es que los tres van a socializar y yo les voy a preguntar puede hacer que le pregunte más a a Eduard Fabián por ejemplo ¿ya? y me de por preguntarle a él y en fin ¿listo? ah y entonces podemos ¿ahí nos qué? pero mi pregunta era o sea como usted dijo al principio que que teníamos pues esos tres esos tres métodos el de Nitor Rapson el de punto fijo etcétera no son los únicos Julio perdóneme no son los únicos van a haber más y que había más pero pues entonces yo pensé que tocaba hacer tres programas y aparte más no 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 solamente me van a entregar un programita por eso les dejo un solo programa pero no para que me hagan cualquier con todo el respeto digo esta palabra cualquier chichepatada y no cualquier vaina ojo que esto va a ser el parcial esa va a ser la nota del corte o sea no sé si eso no sea un regalo muchachos la verdad no sé si eso no es un regalo pues estamos grave pero es que no nos ha enseñado eso primero si les he enseñado ¿listo? en el se me sentieron y adicional a eso no es difícil y aparte de eso ¿cierto? ustedes van a tener posibilidad de investigar hay material lo que quieran sobre esta parte ¿cierto? hay material lo que quieran y hay cosas hechas lo que yo no quiero es encontrarme con cosas que repito ¿no? Julio hizo lo mismo que Juan Pablo ¿cierto? y al final no me dan nada de explicación no tienen idea de cómo salió esa cuestión ah es que ah esta parte es que esto no lo hice yo es que esto no lo hice ¿a los tres del grupo les va a preguntar o uno responde? no 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 en esta materia los tres van a responder dado que la situación es muy sencilla lo que van a hacer es muy fácil si los tres me tienen que preguntar los tres tienen que saber y repito no es que se van a dividir el tema ¿listo? los tres tienen que saber todo desde el inicio el proceso y el final los tres por favor así es que en ese sentido también miren con quién se escogen ¿listo? y pues para evitar problemas porque la nota va a ser el promedio de los tres ¿listo? esa va a ser la nota y adicionalmente a eso la revisión del código que yo voy a hacer ¿vale? entonces el orden de sustentaciones pues va a ser bueno primero jueves pues empezará el grupo que le toque el jueves ¿cierto? y en ese grupo escogeremos el orden en puede ser aleatorio ¿listo? hagámoslo así aleatorio para que no haya problema porque si no ya comienzan ustedes que no yo no me coloco de primero que en fin ¿listo? entonces lo vamos a hacer así aleatorio y listo la recomendación que les pido es que por favor van a tener un tiempo determinado ¿cierto? para esta socialización unos 10-15 minutos y en ese tiempo espero yo llamaré a dos grupos entonces está el grupo que es un ejemplo comienzan a las 2 empezará el grupo a las 2 pero tiene que estar ahí el de las 2 y 10 o el de las 2 y cuarto dependiendo del tiempo que demos ¿ya? y listo y esté preparado estén listos con sus presentaciones con su malab en fin con lo que sea pero estén listos ahí no vayan a venir a improvisar muchachos que es el parcial vuelvo y repito 10 minutos por grupo profe? todavía tengo que mirar cuántos grupos son y ahí ya les digo para que no sea tan el tiempo tan tan específico puede ser 10-15 minuticos más o menos yo ya les digo aunque las preguntas van a ser de todo o sea como diría el ejercicio de todo un programa las preguntas van a ser específicas supongo ¿cómo es específicas? o sea que se va a pedir el funcionamiento de cierto ¿qué hizo aquí esta línea? ¿por qué colocó esta línea aquí? ¿qué hace esta línea? venga cómase usted para que saque el código en los axes ¿listo? ¿qué pasa si yo le meto esta función con estas con estas variables? ¿se puede trabajar aquí en este programa funciones de dos variables? cosas así ¿cierto? más o menos así ¿ya? si usted sabe usted me va a decir sí, profe, no, profe aquí lo hicimos con esta variación el error aquí es este mire, aquí está comparando con esto en esta parte hace tal cosa ¿listo? esa es la cosa ¿ok? entonces repito muchachos si son panitas ustedes entre ustedes y algunos de los del grupito saben que es regular no maneja bien el tema entonces el trabajo que les queda es colaborarse mirar realmente el trabajo en equipo colaborarse ¿se puede hacer grupos? ¿se puede qué? se puede hacer grupos entre los dos grupos no, porque es que no, si no se me volvió un desorden ¿oíste? se me volvió un desorden no es que hay más estudiantes en un grupo que en el otro ¿sí? o lo que podrían hacer muchachos lo que podríamos hacer es si quieren hacerlo así es que yo coloco las hojitas de Excel hoy ¿cierto? y le colocamos un número máximo por cada grupo contando más o menos ejemplo hay como 50 50 y 5 estudiantes más o menos entonces decir mire la primera se llena con los primeros 15 grupos y la otra con los otros 15 grupos entonces si se llenó la primera hoja listo los otros tienen que exponer el viernes eso podríamos hacerlo también así es más el anterior me parece mejor bueno listo entonces lo podemos hacer así no hay problema entonces están pendientes yo la una hoja pues la subo en el grupo en el clarum de computación 1 y la otra la subo en el class de computación 2 y entonces eso apenas se termina de llenar las horas listo para de contar yo coloco ahí unas líneas hasta aquí si la siguen llenando esos grupos esos ya no cuentan esos ya mirarán que hacen pero ya no cuentan listo solamente los que coloquemos con el número que yo coloque vale profe y de pronto ¿y de pronto podrás subir una tarea clara? o los códigos ya se los meter no, sí, claro no, no, claro sí voy a subir una tarea pero eso ya la subo en el momento en el momento adecuado es decir el jueves que tengan las exposiciones ¿cierto? o el miércoles les estaría subiendo ¿sí? y y entonces ya ustedes ahí tienen que subirme el código ¿listo? ojo lo pueden subir en Word ¿no? para que yo lo pueda copiar lo voy probando yo en mi portátil lo voy probando ¿cierto? y voy revisando y voy comparando con otros códigos que me entreguen ¿ok? y ahí me voy a dar mi tarea mi trabajo fuerte ¿listo? para mirar esa parte de la honestidad muchachos creo que una pregunta es que no me queda bien claro algo ¿no? hacemos una plantilla y utilizamos cualquier método del que nos enseñó no 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 yo les voy a dar y vuelvo ojo yo les voy a dar por ejemplo a usted le tocó el método de bisección entonces usted sobre ese método con su grupo con sus dos compañeros más tienen que desarrollarme esa esa presentación esa gui la tienen que desarrollar hacerla bien bonita pero no solamente lo que les dije ustedes yo quiero verlo saber qué más se les ocurre qué más puede dar el método ahí ¿cierto? qué tan seguro lo pueden hacer ya lo que les estoy comentando hay métodos en los cuales si usted no no hace unas aproximaciones dentro de un rango determinado lo que va a obtener es algo ficticio como nos pasó la última vez creo que España la señorita Natalia me decía mire profe seguimos acá y el programa corrió pero lo que corrió es una mentira eso no funciona así ¿sí? ahí me faltó colocarle unas restricciones eso es lo que quiero que aparezca acá ¿cierto? que llegue usted y dice no profe mire si usted le mete esta función esta función esa la puede probar acá entonces lo que les queda es un trabajito de consulta señores ¿ya? entonces hay otros métodos por ejemplo hay otro que se llama método del punto punto falso creo que se llama si no estoy mal ¿ya? entonces le tocó a usted el método del punto falso ¿listo? ¿qué tiene que hacer? ir a investigar ¿cómo es? ya les di los parámetros casi todos son muy parecidos hay unos que utilizan un solo valor de entrada como el caso de Newton-Raphson ¿cierto? y hay otros que utilizan dos valores de entrada ¿cierto? como el método de bisección creo que fue el que miramos el último ¿cierto? entonces la idea es esa ya así mismo trabajan los demás entonces ¿qué es lo que tiene que ir a hacer? ir a buscar por ejemplo un método de punto falso ¿cierto? yo no me acuerdo creo que es así que se llama el otro método hay como unos unos 10 métodos más o menos entonces le toca investigar cómo funciona ese método ¿cierto? no tanto en la parte en la parte teórica como tal sino 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 también más que todo en la parte en la parte de programación ¿cierto? cómo se programa y todo obviamente usted debe saber en qué consiste el método ¿cierto? pero pues no tampoco profundidad entonces esa es como la idea ¿ok? un solo programita el método que yo le da designe y ya para de contar por eso yo necesito que los grupos que ya estén consolidados se inscriban en las hojitas que ya las tengo ahora en una media horita después de que terminemos la subo se inscriben y en el orden perdón y se inscriben y en sí en el orden que aparecen yo les voy a ir dando los temas ¿listo? aleatoriamente y la sustentación será aleatoriamente ¿no? porque está de primero usted el grupito suyo va a ser de primero no si le tocó le tocó pero va a ser aleatorio eso va a ser entonces muchachos es la nota del corte ¿sí? no sé quiero escuchar opiniones ¿les parece? ¿no les parece? personalmente les estoy dando tiempo que no estén estresados vayan investiguen consulten ¿cierto? van haciéndolo suave el uno entre el otro se dan la mano se ayudan ven no entiendo esta parte que se hace aquí la ventaja que tienen ustedes es que hay información lo que ustedes quieran aquí señores lo que quieran sobre esta parte ¿listo? y y van tranquilos ¿cierto? van van pegándole ahí tranquilamente sin ningún inconveniente ¿no? como para colocarles un ejemplo ¿cierto? entonces bueno aquí es un poquito difícil porque me toca estar abriendo como dos o tres ventanas pero lo voy a hacer igual a ver miremos entonces por ejemplo mire ¿qué hacemos en este caso? ahí están viendo ustedes la pantalla de Guino ¿cierto? sí profe vale entonces lo primero que debemos hacer nosotros primero que debemos hacer es lo siguiente ya la quité permítame entonces nos metemos directamente a la pantalla principal de Malab como para recordarles un poquitico chicos les pido un favor se me está cayendo hartísimo internet pero creo que es por el computador entonces si ven ustedes que dejo de transmitir por favor inmediatamente me pega una llamadita profe se desconectó ¿vale? porque aquí a veces me concentro y se me olvida eso entonces ahí están viendo ustedes ya la pantalla principal de Malab ¿cierto? ¿qué problema? ok entonces observen mire es muy sencillo esto ¿no? entonces llegamos nos metemos aquí a esta pantallita ¿cierto? nos metemos aquí en New y nos bajamos hasta donde dice Graphical User Interface ok interfaz de usario gráfico bien aparece estos cuadritos ¿no? esto es un recorderis para ustedes aparece esto ¿listo? lo dejamos los cuadros no aparecen ¿perdón? los cuadros no aparecen porque es otra ventana aparte ¿cuáles cuadros? es que cuando usted abre la interfaz de Guide a usted le aparecen unos primeros cuadritos los cuales crean ¿no le apareció esto que aparece aquí? ¿esto no le apareció? no, no, no bueno entonces le da aquí ¿cierto? si no eso puede ser por la configuración ¿cierto? le da ahí Guide mirela ¿cierto? y pasó algo no sé qué pasó ahí no es Guide pero ah Guide espera un momentico a ver que pasó algo pasó aquí aquí parece que la toma como espera un momentito a ver ajá entonces eso y si no pues como le digo eso es cuestión ya de la configuración dele así como le di en ese momento yo creo que ahí ya le debe aparecer ¿sí? sí, sí pero vale listo entonces miren ahí aparece eso no es eso no es no es cosa grave ¿no? de pronto te tocas mirar nomás ahí debe tener algunos íconos pues adicionales entonces miren esto lo dejamos como está le damos ok vale yo digo que no aparece en su pantalla ah ¿no aparece en mi pantalla? sí, exacto ya, 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 ya porque es otra otra ventana ah ya, 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 ya perdón sí, sí, sí tiene toda la razón ya entonces permítanme bueno pero si miraron hasta donde hasta el el proceso ¿no? como como iba apareciendo ahí ¿no es cierto? como iba si iba haciendo eso igual como este video queda grabado eso lo pueden mirar pues sí si de pronto ahí la necesidad no es mucho lo que voy a explicar no, pero esa ventanita chiquita eso no aparece no vale bueno entonces verán al darle en la principal ventana chicos al darle permítanme bien al haberle dado guide aquí esto sí aparece ¿cierto? la ventana principal sí la ven ¿no es cierto? sí, profe bueno al darle bien sea guide o bien sea este graphical user interface lo que va a aparecer ¿cierto? es lo que les voy a compartir ahorita bien automáticamente me manda a esta pantallita esta sí la están viendo ¿cierto? sí la interface gráfica exacto muy bien entonces me va a aparecer esta interfaz correcto muy bien entonces ¿qué pasa? lo sencillo muchachos lo primero que debemos hacer es ustedes de esta antemano pues un cuadernito deberían ir a hacerlo pues yo lo haría así si no lo van haciendo aquí directamente lo que tienen que ir haciendo es ir arrastrando estos elementos miren todos estos controles llega los va arrastrando acá ¿listo? por ejemplo este es un botón ¿ok? aquí está edit test ¿cierto? aquí está el static text entonces lo que hace es arrastrarlos ahí ¿vale? entonces una vez que estén ahí lo que hacemos nosotros es la programación de estos elementos ¿bien? entonces el static text principalmente es para colocar textos fijos ¿no? para colocar los nombres por ejemplo método de Newton-Raphson lo podemos colocar es así por ejemplo aquí en este ¿cierto? colocarlo ahí también lo podemos utilizar el edit text para para colocar resultados si yo voy a hacer una operación por ejemplo yo tengo aquí dos edit text ¿cierto? aquí entonces voy a hacer una operación voy a sumar lo que aparezca aquí con lo que aparece aquí entonces llego yo y a través de este botón que al oprimir ¿cierto? si aparece aquí uno más dos al oprimir que aparezca en este static text el resultado por ejemplo ¿listo? eso se puede hacer entonces ¿cómo entramos las diferentes manipulaciones que podemos hacer? comenzamos con esto ¿cierto? que es el form ¿no? de normalmente así se lo llaman en otros en otros lenguajes de programación le damos aquí por ejemplo clic derecho sobre esta plataforma por decir algo y aquí en propiedades en inspector de propiedades por ejemplo le podemos hacer cambios por ejemplo estos ya son estéticos simplemente ¿no? como para que lo que les digo yo necesito algo bien chévere esto es como para cambiarle solamente color cositas así ¿vale? bien vamos con este si yo le doy doble clic sobre cada uno de estos comandos entonces él automáticamente va a esta ventana y en esta ventana le hago algunos cambios que se deben tener en cuenta en la ventana el profe se le quedó congelada espérame espérame esto tiene como la presentación por ventana ¿cierto? pero entonces eso le voy a dar aquí y ahorita paso a la otra presentación entonces verá le doy aquí a statitext doble clic ¿cierto? y me aparece otra ventana ya les voy a mostrar que ventana es ya les voy allá entonces deja de presentar eso es lo maluco acá lo como le digo lo bueno es que esto pues queda grabado entonces lo pueden ustedes mirar ahí 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 están mirando la ventanita del inspector unicontra sí señor sí vale listos entonces miren al darle doble clic en cualquiera de esos controles que miran se llaman controles esos los el statitext el edit text el botón se llaman controles entonces usted le da doble enter ahí y al darle doble enter aparece este cuadrito entonces este cuadrito junto con otro grande que se va que va a aparecer ahora más tarde que yo les comente ya son los que deben tener en cuenta para hacer esa programación bien por ejemplo en este vuelvo a hacer los mismos cambios que hice con el con el formulario mayor la la ventana mayor entonces por ejemplo aquí mire yo también le puedo cambiar el color cierto por decir algo este no y entonces ahí que me está cambiando me está cambiando acuérdense de esto ahorita volvemos otra vez a la ventanita aquí le estoy cambiando es el fondo del este es del statitext cierto entonces le estoy cambiando el fondo cierto le voy a decir que no aparezca con las palabritas que estaban allá statitext sino que esto no aparezca nada ah no aquí coloquémosle por ejemplo método de newton rapson por ejemplo método newton por ejemplo listo cositas como esas aquí usted le puede cambiar el estilo el tipo de línea por ejemplo perdón aquí aquí hay una parte que dice font mire aquí está peso tamaño miren aquí le puede cambiar el tamaño de la letra bueno en fin esto ya son cositas que se le puede se le puede ir mejorando aquí tiene formas para hacer los cambios respectivos listo y en fin eso es la parte estética como tal entonces recuerden ahorita le hice dos cambios uno que fue en la parte donde dice string mire estas son las propiedades señores lo que está en el lado en la columna izquierda se llaman propiedades del control cierto y por defecto ya vienen configuradas estas propiedades nosotros lo que hacemos en la programación es permitirle que con la que cuando ya esté funcionando se cambien estas propiedades cierto entonces por ejemplo aquí lo que hicimos fue en la propiedad string cambiarle cierto cambiar lo que aparece en esa propiedad por lo que está aquí que es método de Newton cerramos cierto y vemos tiene que cambiar el tag del el tag de ese objeto para luego llamarlo ah si es que no hemos no 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 solamente le estoy musando esta parte de acá no más el tag lo vamos a dejar igual igual el tag lo vamos a dejar igual ahorita repito eso no no lo vamos a tocar listo sin embargo si bueno ahorita miramos algo estábamos en este de aquí lo comparto listo entonces observen ahí deben estar viendo ya cierto la pantallita donde están los comandos cierto si no cierto aló vale entonces miren aquí los cambios que yo hice miren cuáles fueron los cambios cambié el color cierto y cambié el string lo que aparece allá ok entonces si yo voy a hacer un código que debo hacer entonces por ejemplo aquí yo necesito meterle un código a este botón lo que hago es darle doble enter aquí y al darle doble enter chicos él automáticamente me va a mandar a una pantalla a la pantalla del código a la pantalla del código entonces le voy a dar doble enter ustedes no la van a ver ya les comparto esa pantalla entonces le decimos aquí doble enter perdón perdón un solo enter discúlpeme un solo enter clic derecho y le decimos es que vaya a alguna pestañita que aparece ahí que se llama view callbacks eso si lo alcanzan a mirar view callbacks y callback hasta ahí alcanzan a mirar chicos entonces otra vez clic derecho le decimos view callback y aquí callback hasta ahí si si profe vale entonces ojo al darle ahí me manda a la pantalla de código donde yo debo darle el código como tal vale entonces le decimos callback será que algo pasó muchachos si me están escuchando no si pero si bueno creo que me está llamando Tatiana será que algo pasó bueno listos señores y al mandarme allá lo primero que me pide que yo me imagino que si ya no lo están viendo me pide que le coloque un nombre que le coloque un nombre al al proyecto que usted está haciendo entonces le coloca el nombre y graba listo le coloco un nombre y graba no es más entonces en ese momento aparece una nueva ventana ya se las voy a mostrar chicos bueno entonces miren en este momento les comparto la ventanita del código que creo que es esta de aquí listo ahí están mirando chicos la ventana del código si si al haberle dado clic derecho por view callback luego aparece callback él me manda esta ventana y entonces aquí hay unos eventos miren cierto entonces en este caso cierto ahí están todos los controles miren aquí están todos los controles pero en este caso nos interesa específicamente el del botón cierto que al presionar el botón cierto haga lo que yo quiero que haga y aparece aquí con un poco de texto en verde que nosotros ya sabemos que estos son comentarios si usted quiere los puede quitar y no pasa nada ya son comentarios como siempre Malab está renovándose renovándose aquí dice por ejemplo por ahí estaba mirando mire esto ya que este es este es un evento que lo van a utilizar lo que está aquí event data parece ser que es un comando que van a utilizarlo posteriormente listo para hacer algo más mire listo esto solamente es información no hay problema pero entonces ustedes llegan él automáticamente dependiendo del objeto en el cual ustedes le hayan dado click él lo manda automáticamente a ese objeto en este caso mire como le dimos al botón él me mandó a la función botón cierto y aquí usted le llena de código esto fue lo que yo hice esto lo hice anoche cierto algo muy sencillo entonces que hice ahí aquí le estoy diciendo que en esta variable que está aquí cierto que le llamo la mirela es esta variable que está aquí cualquier variable listo entonces que en la variable ab consiga mediante este manipulador este es un comando que se utiliza para que busque en el en el objeto llamado edit text cierto busque lo que tenga en la en la propiedad string búsquelo que tiene la propiedad string no sé lo que tenga cierto y mediante este comando lo consigue y lo guarda en la variable ab listo lo guardo ahí ahora que quiero que haga esto está dentro del botón mire entonces quiero que también a la vez que lo consiga llegue y lo coloque set lo coloque a través de este comando mirelo cierto lo coloque en la propiedad string cierto del comando statitex statitex él toma mire esto esto hace referencia al comando que está utilizando esto es edit text y este es statitex entonces dice vaya y consiga lo que tiene en la propiedad de string del 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 comando edit text cierto y colóquelo le estoy diciendo aquí con set colóquelo en el en el ¿cómo es que se llama ese? en el objeto llamado statitex en la propiedad string que es lo que voy a colocar lo que esté dentro de ab eso es lo que le estoy diciendo ahí no es más ¿listo? y ¿qué va a hacer? entonces en la realidad cuando yo le aplique esto mire estoy utilizando dos comandos sencillos que ustedes ya lo saben eso ya eso lo miramos me acuerdo ¿cierto? están utilizando el get y el set no es más pero no son los únicos obviamente que ustedes van a utilizar más aquí solamente esto es como para recordarles cómo era que se entraba y toda la cosa igual repito yo les mando también un un manual bien sencillo con ejemplos y toda la cosa para que lo puedan trabajar allá entonces al yo darle aquí mire al correrlo lo corremos aquí por medio de esta flecha o por medio de F5 le damos aquí y entonces él automáticamente me va a ir a la ventanita que ya se las voy a mostrar aquí ya me apareció ya se las voy a mostrar y aquí listo ya me sale este listo este es el que yo comencé indicándoles ¿cierto? entonces por ejemplo miren aquí pues tengo muchos botones y toda la cosa creo que yo hice esto para este de aquí si no estoy mal entonces miren ¿qué es lo que hace ahí? simplemente yo le coloco un valor ¿cierto? entonces lo que aparece en este edit text quiero que me salga acá creo si no estoy mal listo miremoslo llego aquí le coloque el 4 entonces al presionar al presionar aquí ¿cierto? mire entonces ¿qué hice? ahí le estoy diciendo que lo que aparezca en el string string lo que se escribe aquí ¿cierto? necesito que me lo pase allá nuevamente ¿cierto? le coloco otra cosa ahí y quiero que me aparezca allá ¿listo? eso es lo que estoy haciendo y esa es la programación como tal ¿cierto? en ese mismo sentido ya utilizando otros comandos en fin ¿cierto? tienen que hacer lo demás pero obviamente ya tienen un adelanto grandísimo que son los programas entonces lo que se debe hacer ahí es una vez que ya ya les funcionó a ustedes el programa normal como lo hemos venido haciendo ¿cierto? en las presentaciones eso llega a usted y todo eso control c y lo pasa ya por ejemplo a la parte del botón y ahí ya les tiene que ir apareciendo pues a la del botón o a la de los elementos no solamente con botones tiene que haber otros elementos allá y ya de acuerdo a eso ya tiene que irles programando ya tiene que irles haciendo pues lo que queramos que haga en el método como tal ¿listo? ese es como pero de qué pena es que una chica está preguntando si los grupos son o sea deben ser del mismo grupo uno o dos o si se pueden intercalar ya ya lo hablamos dijimos que sí hay la posibilidad de que se intercalen bueno pero solamente vamos a nivelar los dos grupos es decir que si ejemplo yo no me acuerdo cuántos son en total supongamos que son 60 entonces los primeros 30 que se inscriban en el grupo de computación uno ¿cierto? esos primeros 30 quedan si ya hay 33 los últimos 3 se irán al otro grupo ¿listo? ok esa va a ser la cosa ¿listos? ¿listos chicos? ¿hay alguna otra inquietud? ya lo otro como les digo ya lo demás les queda es consulta ¿no? mire aquí les voy a mostrar les voy a mostrar lo que les voy a enviar también pues que también lo deben tener ya porque yo todo eso se los se los envié en su momento en otro en el otro semestre ah sí aquí está ¿están mirando ahí chicos? ¿es una pantalla del pdf vale mire aquí está todo bien clarito mire entre las cosas que van a utilizar ustedes ¿cierto? está por ejemplo esto ¿cierto? como utilizar un access ¿cierto? entonces aquí está la codificación tienen que mirar es que tipo de código miren aquí está ¿cierto? todo lo que hemos visto nosotros es la misma cosa es simplemente una aplicación lo que van a hacer ustedes ahí mire aquí está el suitcase ¿no? entonces eso es lo que tienen que revisar ustedes y esto los va llevando de la mano desde cosas mire ahí está la calculadora que también la hicieron ustedes en su época ¿sí? cómo colocar imágenes aquí aparece mire toda esa cuestión cómo colocar las imágenes ¿ya? este creo que es el tutorial más completo que hay sobre esta parte ¿ya? y aquí lo llevan desde el principio ¿no? desde cómo hacer lo que les estoy mostrando ¿no? y de ahí en adelante ¿ya? entonces eso también se los envío para que no tengan inconveniente entonces si todo está claro chicos nos miraríamos el próximo jueves ¿cómo les digo? el grupo que le toque el jueves ese grupo comenzaría ¿ya? con esas socializaciones ¿ok? listo señores ¿está claro? sí pero para que quede un poquito claro usted o sea nos va a mandar una hoja de Excel inscribimos los grupos y usted nos va a decir a cada grupo qué método vamos a usar ¿sí? correcto así es exactamente repito que algunos la mayoría ¿cierto? le va a tocar consultar esos métodos ¿listo? consultarlos ¿ya? y listo y meterlos ahí la ventaja es que todos o sea el sistema de los métodos numéricos son muy parecidos ¿ok? entonces va a ser así y por ahí va a haber un método va a haber un trabajo que tiene que hacer algún grupito ¿cierto? que ya ya veremos él ya tendrá que preguntarme a mí exactamente porque es algo que necesito que lo haga específicamente para una materia entonces es un método por aparte pero tranquilos no se preocupen yo ya me encarga de hablar con algún grupo cualquiera yo le voy a colocar ese trabajito a un grupo cualquiera y listo eso es listo chicos entonces listo si no es más ya mismo salimos de de la clase señores coloco las la hojita y y listo comiencen a inscribirse señores y en el transcurso entre hoy y mañana ya tienen ustedes ese trabajito para que comiencen a empezar a desarrollarlo ¿listos? y esa va a ser la nota del corte muchachos listo ojo con ese código señores por favor en Word y recuerden que tienen que hacer presentación listo tienen que presentar esa cuestión lo mismo ahí tiene que estar Malab son tres estudiantes son tres estudiantes muchachos no me vayan a venir ahí que yo no tengo Malab que yo no tengo eso son tres estudiantes listo yo no necesito que hayan tres Malab en el momento de la socialización un solo Malab listo y entre los tres exponen sencillo uno lo muestra y los otros exponen no hay problema y no tiene por qué haberlo señores ok entonces eso no lo Julio lo del Malab en Word es que ustedes me lo envían a mí en Word cierto ya de tal manera que yo lo pueda copiar y lo reproduzco en mi computador es eso es para simplemente poderlo reproducir o en alguna de alguna manera para que yo lo pueda fácilmente copiar cierto y reproducir ¿listo? y eso no se lo puede enviar todo el archivo por correo pero al correo no a Cloudroom yo les voy a abrir una tarea ¿listo? voy a abrir una tarea o sea ¿se le puede mandar el Word a Cloudroom y por correo se le puede enviar pues si uno puede enviarle todo el trabajo completo como archivo de no no por eso no yo creo que eso también lo puedes hacer en no no pero es que no hay necesidad si tú me lo envías en Word en Word se lo puede copiar y se lo puede reproducir acá lo que puedes enviar si quieres pero no por correo todo por Cloudroom chicos por favor ¿vale? no vamos a hacer esas cosas porque es un problema quiero que se pongan en mi lugar es difícil yo estar pendiente de Cloudroom estar pendiente del correo estar pendiente de Whatsapp es bien complicado muchachos y son dos grupos no ¿listo? todo lo vamos a manejar a focalizar por medio de Cloudroom ¿vale? no es complicado muchachos es como un trabajo normal ¿listo? lo que si tú quieres Pablo lo que puedes hacer ahí es en Word o en el mismo Word en otro Word en el mismo podría ser ¿cierto? los pantallazos de que te fue corriendo mire al aplicar eso mire la ventana que me salió aplique este otro mire lo que me salió tatatata ¿cierto? mostrando que si funcionó en el momento en el momento de la socialización chicos ustedes deben estar preparados ¿no? con unas dos o tres funciones de parte de ustedes diciendo mire profe vamos a meter esta función mire esta función tiene que ir entre este valor y este valor ¿cierto? nuestro programa lo hicimos para que trabaje con este porcentaje de error ¿cierto? con esta tolerancia ¿ok? y él debe hacerlo más o menos nosotros le colocamos tantas iteraciones ¿ya? y entonces vamos a mirar pero se supone que en tantas iteraciones debe funcionar le da enter y miramos tatatata como usted lo hace con anterioridad eso no tiene por qué salirle mal lo que usted me va a hacer es una reproducción de algo que ya lo probó entonces eso tiene que ir para el 5 muchachos no puede ser menos ¿listo? y entonces ahí es donde vienen las preguntas bueno ¿y por qué esta parte aquí? ¿y de dónde sacaste esto? y bueno en fin esa es la cosa bueno ¿y qué pasa si yo le coloco tú dices en 10 y si yo le coloco 20 ¿qué pasa? ah listo cosas así no más ¿vale chicos? bueno ¿listos señores? ¿será que hay alguna otra pregunta o? ya ¿no hay más preguntas? no profe no ¿cómo dices Santiago? nada bueno listo muchachos entonces porfa se preparan repito señores voy a dividir los grupos que quedan equitativos por propuesta de ustedes y entonces los dividimos y eso los que ya se cumplen ahí muchachos no le van a crear ustedes más más ítem a la hoja sino que los que estén ahí esos son señores los otros tienen que ir a los otros ¿vale? listos señores entonces nos vemos que estén muy bien cuídense ya les abro ese ese excel ¿vale? que estén muy bien gracias profe bueno cuídense chao 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 Gracias. 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 Gracias.